Ya me arrancamos en Saucentra, ponemos a todos los amigos que les gustan los temitas Nuevecitos, que bueno pues hoy, este día con día estamos acá con los amigos de Ante Impacto compadre ¡Avamos allá! ¡Eso! ¡A mi copa Bartó! ¡Cita! ¡Y para presidente de Cuadrado, marido! ¡Algón Pacheco! ¡A Lucina de la Buena llegó! ¡Los amigos de Miranda Record! ¡Sí, me llegó! ¡Rancamos en Saucentra y negociamos muy fuerte, en la zona controlamos! ¡Hombre! 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 ¡Pique! ¡Hombre! ¡Pique! ¡Bien! ¡Biel! ¡OOO! un amor por su lado para que se estrenen en su enamorado ¡Aquí, Paco! ¡Volvete! ¡Volvete, volvete, volvete, volvete! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Volvete, volvete, 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 volvete! Un carácter dieciocho con el moradito, siempre a los lados, los cuarenta y cinco bateros que andaban al alto. Un patino ha perdido, con un sueldo y a saber el golpearlo, guerrero en su estado, saldí de la goma, con el peñado. Un patino ha perdido, con un sueldo y a saber el goma, con tal vez en su cámarlo, lo verán paseando. Un patino, un patino, váyanse arreglando, nos vamos al veracho, a desvanear de un rato, te despido, un angustio y un despido. Un patino, un patino, váyanse arreglando, no, 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 no. Un patino, un patino, váyanse arreglando, no, 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 Gracias.